Justamente es para adaptarnos a las nuevas tecnologías y energías alternativas, es poder reconvertir los edificios públicos del Estado Municipal a tecnología LED en lo que tiene que ver con las luminarias y tener sistemas de edificios sustentables que permitan justamente con los recursos naturales poder, por ejemplo, refrigerarse y calefaccionarte. Esto se podría hacer a través de los paneles solares, como también establecer agendas de trabajo que permitan que los edificios, cuando no hay gente trabajando, no estén gastando energía en lo que tiene que ver con la luz y lo que tiene que ver con los sistemas de refrigeración y de calefacción. Es un sistema que se ha impuesto en varias ciudades de nuestro país, es claramente hacia donde vamos para tener una relación mucho más amigable con el medio ambiente, teniendo en cuenta esto, el gran problema energético que tenemos, el alto consumo de energía muchas veces de los edificios públicos y lo que implica eso en monto para las ciudades. El caso más paradigmático que nosotros tenemos en ese sentido es el edificio judicial que está sobre calle Leluar, que en su momento se decía el gasto que tiene corresponde o equivale al gasto de una ciudad con 17.000 habitantes. O sea que pudiendo hacer estos recambios energéticos y utilizando energías alternativas que están en auge en todas las ciudades modernas del mundo, podemos tener una reducción aparte de los gases que se emanan y que producen el efecto invernadero y una relación más equilibrada y más armoniosa con el medio ambiente. Cあれamente vamos a tener un efecto invernadero y más armoniado, whoo que es elются en un aggravado culture bueno y más armoniado lo que está es una entusión y más armoniado lo que synergy son grande fiesta a la industria fortaleza. Y en Nós